ah no más eres el escorpión güey fase 7 antídoto cuántas fases tienes güey pues ya lo vieron señoras y señores julián álvarez al volante con el escorpión otra madre otra vez no yo soy federico güey el de los werevers el fedelobo güey así es amigo a la cara conocida como como a todo el país grande me estás de acuerdo los chinos todos son iguales los mexicanos que veo como 78 veces al día yo me acuerdo cuando era su vida eres carismático y de repente güey se te subió la caca a la cabeza ya tu per mamón de hecho pues tengo miedo güey no vaya a decir tu gente que soy muy mamón o muy serio güey o muy aburrido porque ya ves que a veces desilusión jamás ha pasado más ha pasado oigan qué divertido este dude es jefe es patrón una eternidad más tarde tienes una relación con escorpión dorado o no porque por ahí leí que una vez te entrevistó y como que no te sentías tan cómodo es real o no es cierto a ver es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el escorpión meramente porque su estilo verga no sea no me gusta nada sabes oye la gente te pidió mucho cabrón como dijo no hoy lo voy a estar hasta la madre y dije no mames no tengo aquí en subir vamos a invitar al pendejo ese el último preguntar güey por la pandemia nadie quiso venir va güey nadie y tú qué gracia vas a hacer celia lora se sacó las bolas tú qué vas a hacer no yo voy a platicar como amigos que ya somos ya nos conocemos de hace un chingo de tiempo amigos vamos a platicar amigos pendejo del matrimonio hoy vamos a hablar de la pandemia amigos como eso donde me viste los zapatos rotos o qué chingados ya nos conocemos de hace un chingo güey yo ni te conozco cabrón no sé qué edad julián alvarez por eso te subí y qué nos cuentas no pues nada güey ha sido tiempos muy difíciles de que la pandemia pero seguimos dándole mi querido escorpión a esto del youtube no sí claro que sí ya te toca preguntar otra cosa y qué más y qué más pues nada güey ahí estoy este puesto de bien internet no se me conoce pues como el meme universal del señor mexicano y también por seguir en youtube sí soy muy famoso yo y ahora tienes que hacer otra pregunta no te creas güey te estoy chingando pinche mamón eres bien cagado porque somos compitas no así es ya quiero llegar a esa parte donde molestamos gente güey agua es muy gracioso para que no haya este pues tenido la oportunidad de ver prehistoria del youtube historia vieja asquerosa ya obsoleta no como le gustan decirle los pioneros no con el pionera historia pionera ah historia pionera tú eres de sandy coven para atrás exactamente no despuésito de sandy coven güey después o sea entonces eres pionero sandy coven si es pionera ah ok bueno perdón qué pasó ay traen una princesa buenas tardes su majestad cómo está usted muy a dónde van también están solteras o casadas y son mayores de edad a huevo huevos echar desmadre bueno con que tú seas mayor de edad con eso pero el punto es que el pinche fede solía ser uno de los empleados de whatever tomorrow después fue empleado de luisito rey porque después fue empleado de christian martin y ahora míralo y hasta dónde ha crecido y ahora ya soy imitador de julio me invitan a todos lados pensaban que soy julio qué chico de día te lo dije obviamente con el bullying que necesita tener el escorpión pero si es una realidad güey que eras el pendejo de esos güey ya cabrón que estaban con ellos haciendo equipo pero sí como que tú no era la estrella ok y ahora de todos los pendejos tú eres el que más pinche visitas tiene oye muchas gracias escorpión yo no es el poder de los bots es parte del fede verso parte tú eres primo de fede lobo o no 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 y tienes más visitas o yo le calculé mal o me fallaron las matemáticas no sé a ver tú por ejemplo que me ves desde fuera a lo mejor cuántas vistas ves por un vídeo que yo suba cuál es tu canal de estrella pues es que ahorita podría decir que los dos güey el de fedelobo y fedelobo cálmate pinche estrella por mil 1.4 1.3 900 1.3 vistas nada más aunque muy bien de 188 114 no que pinche pena cabrón se trata de eso se trata de que son mis compas y si fueran amigos tú los meterías a tu canal pero si fueran amigos tú saldrías a ver porque no fuiste no me invitaron a mis amigos porque no nos trate de eso está bien cuando fue la primera vez que saliste en un vídeo de youtube así ya en conciencia hace cuánto fue pues fíjate que fue gracias a mi amigo el web de tumor no mi amigo el web de humor de hecho yo estaba con israel no sé si te acuerdas de israel no lo veo tampoco otro obsoleto israel estaba con él en la escuela y el web de ver me dijo oye güey este llegó a platicarnos a los dos que estaba haciendo un cortometraje para que para un concurso de televisión algo así pues como yo estaba ahí y como estoy escuché toda la conversación me acuerdo que gabo dijo ay tú también guay a ti también te invito estuviste en el lugar correcto en el momento correcto si no ni te hubiera pelado y fíjate muy cagado porque yo siempre a israel le decía no güey ya me voy y ese día y ese día me quedé con él platicando ajá y pues ya gabo dijo sí pues tú también me ayudas y güey a huevo y pues ya tienes cara de común ajá tienes cara como amigable güey como de extra tengo entendido que hoy en día ya tienes una gran empresa llena de gente que tú ahora explotas así como tú en su momento de estación pendejo ahora tú estás así ya dejó el chino de gente se pulís me gritaba güey y ahora ya le grito ya gente güey cuánto es tu claro mí que creo a mí creo que no es se dice creo a sí pero pues somos como seis personas más o menos lo que hacen para qué quiere seis pendejos güey si hace youtube es cualquier pues este uno me ayuda a editar fede wolf otro me ayuda a editar fede lobo de otra persona se encarga de ver marcas y así tengo dos que me ayudan a escribir y otro más a editar yo pensaba que todo salía de ti pues si tienes un pinche televisión pues una cosa es que lo hagan otra cosa que me ayuden güey porque se deshizo el crew por qué se deshizo el crew en exclusiva por fin revela los verdaderos motivos ocultos detrás de la separación del club whatever tomorrow w2 cm pues no mira esa pinche pregunta ya me tiene hasta la madre mira voy a recomendar un vídeo de mi hermanito el gaborever o el gaboteca que subió este al canal de su novia fernanda blas allá habló por última vez de ese tema pero bueno resumiendo el tema pues es que güey pues la neta es que iba a llegar tanto temprano porque pues cuando pasó el pedo con talán pues uno se casó otro se fue vivir con su novia ya como que había una división de por sí no división de poderes exactamente división pero que fue el responsable principal no pues nadie güey consideras que lo hiciste por haberla cagado y cajlarse este es el que la cagó es que la neta precisamente eso la gente busca como un culpable a huevo pues claro pendejo si no contra quien te escuchamos nuestra pinche este ira pues desquíntense contra el pendejo ese del talán ese güey si empezó y también te casaste no te hagas pedido te enculaste pinche puto si llevo enculado 10 años yo me acuerdo cuando eras un soltero empedernido a huevo chingo de viejas que te agarrabas cada fin de semana así lo hacía el bicho iba a los shows híjole y pum llegaba llegaba y me decían dígale a fe que ya llegué a huevo el bicho talán ya ahora sí a ti que te hizo ese güey porque lo que escucho que lo menciono por todas partes yo no lo ubico la verdad a ti no te tú porque no filmaste ¿no? pues yo soy una verga güey ustedes son pendejos ¿qué pasó con el talán? cuando te quitaron tu nombre de Fede Wolf no fíjate en ese tiempo yo no era Fede Lobo ni Fede Wolf yo estaba registrado como Fede W2M ah por eso ya no te llamas así sí por eso ya no me llamas por eso te tuviste que poner sí perdí ese gran nombre que ahorita ya no puedo usar en redes en ningún otro lado no pero en ese momento cuando yo firmé así mi nombre artístico güey era Fede W2M y así estaba registrado en el contrato güey pero lo único que me quitó en ese tiempo fue un canal que se llamaba La Caja Café uy épico 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 fantástico ese canal lo tenía con el señor wherever güero ¿te acuerdas de él? el que se convirtió en cabra el que se convirtió en cabra exactamente ese cabrón entonces ese canal lo perdí porque el contrato decía que pues todo lo que creáramos nosotros nombre artístico o canal o cualquier concepto pues era de ese güey del talán ¿y entonces? ¿y entonces? el talán ah pues ese güey decía no güey pues yo no gané ni un peso güey ¡ni un peso! ni un peso gané sí se mamó güey ahí ya la pinche despachate ¿sabes qué? ¿qué momento? este yo recuerdo mucho de ese güey ¿qué? me acuerdo que llegaba a la casa este a la gran casa de los sueños wherever tomorrow crew enterprises ajá wherever tomorrow crew house yo me acuerdo que llegaba y veía algo roto una silla y decía se los voy a descontar de su sueldo eh ¿qué te haces eso? ¿cuánto te pagaban? ¿cuánto me pagaban a mí? yo comencé trabajando en la casa de los sueños wherever tomorrow crew ajá dos mil pesos la quincena güey ajá y después ¿y qué en tu día? y después trabajar 24 horas al día 7 días de la semana exactamente 24-7 güey porque si yo me iba el viernes temprano ya era cagotiza güey ajá y después me ascendieron güey ¿ah sí? me ascendieron ¿y cuánto te pagaban a mí? te vamos a pagar cuatro mil pesos la quincena güey ¡no mames! ocho mil ocho mil pesote güey doble te dobletearon el sueldo pendejo ¿te quejas? sí güey yo sé güey la cagué pero ya después cuando ya todos empezábamos a quejarnos ya llegó un momento donde Talán dijo no pues es que no hay más varo güey pero ¿sabes dónde te puedo? ¿de dónde podemos rascar más varo? ¿dónde? de que tú Fede puedas trabajar en Rancho Studios güey en la empresa de ese güey ajá o sea entonces el güey yo sí le entré el güey nos hacía trabajar de nueve de la mañana o sea tener horario de nueve de la mañana a siete me parece y me pagaba otros dos mil pesotes no mames güey oye ya se abuso de tu parte ¿no crees? sí güey ya yo creo que ya ya estaba yo muy ambicioso ¿y ahora cuánto se gana por un tuit? ahorita se gana por un tuit este puso un sueldo de whatever tomorrow ¿en qué momento supiste cuánto si ganaban los pinches tutubers? es que pues sí nos dábamos cuenta o sea yo creo que los que los que empezamos a hacerla de apedo fue Cristian Israel Luis y yo güey ay porque a huevo a huevo entonces ¿cuáles eran los dejados? entonces los dejados pues eran el whatever y el güero güey sí nosotros empezamos a platicar con otros youtubers a ver si no pues por campaña yo gano 30 mil varos ¿no? o 20 mil pesos no mames a mí de 6 campañas me pagaron 5 mil pesos güey entonces pues sí empezamos a preguntar ¿no? y me acuerdo que hubo una junta con el con el Javier donde estuvimos nosotros cuatro de hecho y le dijimos oye es que no mames ¿nosotros cuatro? ¿ustedes se acuerdan o no? no 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 este Cristian Luisito Rey y este una pequeña juntita así de nada güey porque ni siquiera quedamos de acuerdo con ese güey y este y ese güey nos empezó a decir no pues este pues ¿por qué les voy a mostrar los las facturas güey? pues no no mames o sea créanme casi casi ¿no? ¿que no me tiene confianza? exactamente ¿ustedes creen que estoy robando? no sí o sea el güey nos choreaba y demás y de hecho ya platicando después con Gabo ese güey nos decían sí pues un día llegó el Javier a quejarse así de ¿cómo los ves que quieren ver las facturas esos güeyes pinches pendejos ¿no Gabo? no güereber y que sí el güereber sí dijo sí pensó lo mismo ¿no? sí pues para qué para qué querrán ver las facturas esos güeyes ah lo apoyó el güereber apoyó al talán sí pero después también nos dijo pero ya después pasaron los días y yo Gabo también dije pues ¿por qué no güey? ¿por qué no no nos muestra las facturas? no mames también que tiene de malo eso y también una joya y también una joya lo de los shows ¿no? ah sí güey lo de los fíjate lo de los shows no sé si bueno ya lo hemos contado el punto es que atascábamos todos los pinches teatros de mierda todos así cerdo güey que 500 personas que mil personas que tres mil personas todas atascadas varias funciones cuatro funciones al fin de semana nos chingábamos qué alzado por lo menos qué pinche alzado escorpión no pero sí eran funciones llenas güey y recuerdo que un día la pregunta que le hicimos a ese güey fue pues entonces el show para qué si no se gana de nada güey y dijo no pues es que el show es para es emblemático güey el show es para acercarnos a la gente güey ese es el verdadero ese es el verdadero este objetivo del show que estés frente a la gente eso es invaluable güey entonces por eso lo seguimos haciendo güey así la hace Camila así la hace Camila y luego cuánto pagaban por show a mí me vas a envidiar porque a mí me pagaban dos mil quinientos güey dos mil quinientos completitos completitos pero nada por show güey era por día güey pero cómo le ponemos la perspectiva a la gente un güey un güey un estandopero güey que no necesita producción sí 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 que no necesita nada cabrón más que él con su pinche micrófono y que vaya comenzando cuánto te gusta que le paguen güey hoy en día unos diez varitos güey así pero pinchón pero muy jodido cabrón pero jodido cabrón aquí eran dos mil quinientos eran dos mil quinientos güey para cada crowd sí sí para cada crowd pero fíjate que nos lo juntaban o sea no era así como que bueno ya terminando el show órale era como un mes después a ver cuántos shows tuvo Fede son como pues cuatro órale ahí están tus diez varotes exacto güey ¿Viste que hace poco fue el regreso de RBD güey? exacto les digo ya si ya si se relacionan con gente así ya es porque quieren cabrón para la gente que no sepa fue el regreso de RBD fue este online ¿no? ajá y en los créditos así salía productor ejecutivo Javier Talán ¡Bum! ya el ratito me lo están chillando ¿y ahora? ¿por qué nos hicieron pendejos? alguien nos hubiera advertido y habían ahí así de oye güey pero fue el regreso de RBD ¿por qué no hay vano güey? ni un peso hicimos quedamos tablas güey ¿y el señor del bigote cuándo nace? el señor del bigote del bigote güey del bigote sí es que sí se dice en inglés ah pues el bigote el bigote mister ajá ese señor pues un día lo usé en un este tenemos otro canal güey ¿otro? otro canal güey no mames güey que se llama pixelteca güey ¿en esta? sí güey es como el estos combos pero de videojuegos ahí ya te ubicaste más ¿no? ¿qué hacemos? pues es básicamente es como ser un medio de videojuegos ok entonces ahí el señor del bigote algún día quise meterle comedia entonces salió el señor del bigote porque y vaya comedia ¿no? comedia muy ácida comedia muy crítica entonces metí al señor del bigote parodiando a la pues pues a los señores vaya que no entienden de videojuegos ajá eso curioso ¿a qué otros streamers has tenido aquí en la escorpión al volante güey? todavía no me llegan al precio ninguna 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 ¿eh? viste que dice ¿qué opinas de toda esta controversia de los streamers? que dicen que nada más pura pinche vieja escotada ya me van a cancelar ¿verdad? todos tus amigas no pues no lo veo mal güey pues cada quien lo hace no lo veo mal pues cada quien hace tiene su estilo tiene su estilo güey tú mueves el pito no yo no muevo el pito güey yo nada más se lo doy a la gente Fede ha sido un pinche placer güey nos vamos a despedir con el vito de guerra pero antes que nada por favor dame el nombre a ver si tenemos tenemos tiempo ser manager para que me dé el nombre de todos tus canales y todas tus redes sociales ok vamos con youtube me encuentran me encuentran como Fede Lobo es el canal de videojuegos Fede Wolf el canal de películas Pixel Teca igual de videojuegos pero de noticias de videojuegos y amor sin distancia eso fue youtube güey amor sin distancia también tienes un canal de pareja si ya no subimos nada ya no subimos nada oye y en tus otras redes sociales ¿cuál es? estoy no pues nada más ahí güey twitter, facebook instagram también estoy como soy Fede Lobo ya está nos despedimos con el vito de guerra peluche de la escuche ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!